El Internet de Florida sale a hablar de que esto fue, de alguna manera, una intención política. No, yo creo que lo que le hace daño a la política es hablar, en este caso, de cuestiones que son muy parciales. Y nuestra preocupación era lo de camionería rural. Y camionería rural, que se dio prórroga hasta febrero, a hoy, en la totalidad, va ejecutado 50%. Y si no se hubiera dado prórroga, y en diciembre no corrieran más prórrogas a partir de allí, hubiera quedado sin ejecutarse un montón. Entonces, ¿cuál es la preocupación? Para nosotros es la ejecución, la posibilidad de ejecución. Queremos ser muy justos con esto, porque si no es mirar ya el cuarto vaso lleno. Y eso le hace, creo que, bastante daño a la política. Por ejemplo, se había dicho por parte del intendente que al presidente Mujica le faltó ejecutividad. Bueno, yo creo que decir eso de un gobierno que, por ejemplo, duplicó partidas, en el 66% tiene prácticamente duplicado, dentro del cual está florida también, las partidas, y la parte del 66% que hacen obras directamente del gobierno, aumentó partidas, generó las políticas de la patente única, solucionó el tema del alumbrado público, del endeudamiento y de los planes de eficiencia que tiene. generó un plan, que le tocarán a los otros gobiernos si lo llevan adelante, nacional, de disposición final de residuos. Tiene estudiado los temas a nivel nacional. que generó todo un programa, en aquel momento, del ICIR, con una regionalización, donde los fondos iban, y después por un tema de inconstitucionalidad, pero la ley se llegó a aprobar, luego se deroga por inconstitucional. Bueno, decir que se fue poco ejecutivo en un gobierno, que es la incidencia que tiene el interior, yo creo que por lo menos es poco justo.